Más que nada es porque como a veces sale el artista invitado y la gente se va al baño pues os voy a fastidiar y no os vais a ir al baño y voy a utilizar un truco sucio. En el borde del camino hay una silla, la rapiña me lo dea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca como en la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver. Esa punta que lo mismo clava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra en rosas, que razones de banderas ya serán. El que tenga una canción tendrá tormenta. El que tenga un buen camino tendrá sillas, peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción, buena tormenta, y la compañía va de soledad. Siempre vale la uña de la prisa, aunque se beneficiará la verdad. ¡Gracias!